Vamos a dar inicio hacia las 8 de la mañana, no obstante, antes de iniciar, pues quisiera brindarles un saludo muy afectuoso. Es el décimo encuentro de investigaciones de nuestra facultad, pero en estos 10 eventos que hemos logrado desarrollar, uno anual, ya durante 10 años seguidos, pues estamos, digamos, dispuestos y siempre creo que ha sido desde el espíritu, no solamente a reconocer el trabajo investigativo y los desarrollos que han adelantado los semilleros y los grupos de investigación de nuestra facultad, sino que hemos abierto siempre la posibilidad para que sea un encuentro de investigaciones de la universidad, pensaría yo, porque siempre tenemos contribuciones de grupos y semilleros de otras facultades a quienes también les damos la bienvenida a este evento, que ahorita en esta versión del año 2022 está más o menos en una modalidad híbrida, digamos, este panel, digamos, que nos reúne hoy las relaciones entre la pedagogía, la didáctica y las ciencias y esa perspectiva que tenemos nosotros de formar formadores, porque finalmente vamos hacia la idea de la formación docente. Vamos a exportar, archivo abrir, entonces aquí sería WhatsApp, espérate un momento, este, MP4, eso ya lo está abriendo y listo, listo. Entonces ahora de una vez vamos a ver nuestra barra de calibración, le colocamos aquí inicio, ya está el video cerquita, listo, y esto equivale a 30 centímetros. 30 centímetros, listo, listo, él dice que si cambia la unidad, yo le digo que sí. Bueno, muy bien, ahora vamos a tener nuestro sistema de referencia que lo vamos a colocar, yo creo que lo va a colocar, sí, de aquí positivo, que se muevan en este eje que positivo, listo, para no tener presente esos negativos, bueno, muy bien, este sería el sistema. Luego le digo trayectorias, nuevo, masa puntual. Ah, me falta también seleccionar el video. Tranquilo, es que ahí lo corté. Ahí. El fotograma 89. Entonces aquí, donde dice como un video, le digo fotograma 89, al final no me interesa, aceptar. Porque voy a esperar hasta que pare. Listo, este eje lo voy a dejar en el punto cero. Busco aquí, eso, es el punto cero mío. Listo. Ahora voy a buscar a control shift mi masa. No apareció. Vuelvo y lo digo control shift. Y aquí observo, mi masa está en menos 3.45. Voy a tratar de que me quede en cero. ¿Saben cómo se va moviendo allá? Está ahora en menos 0.5. Sigo acá. Me encantaría que fuera cero. La posición. Tener un pulso fino. Cero seis. Un poquito acá. Ahí. Ahí. En cero. Perfecto. Ahora vamos a colocar la región donde va a detectar el fotograma. Voy a identificar el fotograma en ese espacio. Y esta, voy a alejarlo un poquito. Esta sería la región en que él lo va a ver. Toda esta región. Listo. Voy a tomar las fotos ahí. Muy bien. Y ya. Arranque. Ahí se, como que, como, como quedó mal a, el espacio. Le subió, pero no lo pudo detectar. Entonces, generó una planicia ahí. Pero después se ve muy bien la, 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 la función. Sí, fíjese que ahí se detuvo precisamente porque como lo estiró tanto, el resorte se recoge. Sí, se alcanza a recoger. Mira, doblar el resorte. Entonces, en ese, en ese doblamiento, pues, es, es el, como que se queda quieto. Y esto es una, pero bueno, el resto, excelente. ¿Listo? Ahí ya para. ¿Cierto? Bueno, y esa es mi, mi, mi gráfica de posición. Recuerden que como me tocó, Tracker no lee, sino en X. Entonces, la ecuación va a quedar en función de X. ¿Listo? Eso no, no afecta nada. Muy bien. Esta es mi gráfica. Linda. ¿Sí o no? Bueno. ¿Cierto? Porque esto es A, que es este valor máximo, por Euler. ¿Cierto? A la menos gamma por T, o gamma o B sobre 2M. Cuando yo le coloco en Excel estos picos, estos valores de posición y tiempo de cada uno de estos picos, y le haga un ajuste exponencial, voy a obtener este valor de acá. Y cuando tenga este valor de acá, voy a obtener el coeficiente de rozamiento viscoso, ese que hace que el sistema se detenga. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hablar en una tabla en Excel. Esto es una tabla en Excel. Entonces, aquí le digo posición, perdón, tiempo en X y posición. ¿Cierto? Y voy a irme a mi Tracker. Voy a irme a mi Tracker. Y empiezo entonces a mirar esos picos. Entonces, acá, voy a hacer acá coordenadas y empiezo este pico. Este pico es de coordenadas 60.2, porque es por 10 a la 1, 6,02 por 10 a la 1, y 0,4,4. Entonces, 60.2 en la posición. Recuerde que esos son centímetros. ¿Y el tiempo cuánto? Ahora el último tiempo. 0,5. Entonces, es 5,57.7, perdón. 57,7. Y el tiempo, estoy dejando este último punto, 0,5. ¿Listo? Muy bien. Luego cojo este otro pico. Dice que es 48,9. 48,9. ¿Cierto? Este pico. Y el tiempo es 1,23. 1,23. Voy a acelerar un poquito. Luego cojo este otro pico, el tercer pico. 44 y 1,2. Ahí ya cojo los picos. 36. ¿Listo? La posición. Este pico es 35,9. Bueno, ya lo he coeficiente ya no tiene bien. 35,9. ¿Sí? 35,8. Listo. 35,8. Y acá. ¿Cierto? En un tiempo de 5,43. Listo. Ya tengo mis datos. Ahora lo voy a enseñar a los dos, al tiempo. Aquí le digo insertar gráfica. Que sea... Esa es la gráfica. Esa es la gráfica. ¿Cierto? Ahora, esta es nuestra ecuación. Entonces, voy a considerar mi ecuación. Dice que Y es igual a la amplitud inicial que es 57,156. Sí, claro. Esa es la ecuación. Euler a la menos 0,117X. Ese 117 es el coeficiente de rozamiento viscoso. Que permite hallar el coeficiente de amortiguamiento. Del medio que hace que pare el resorte. Voy a dejar de presentar para terminar mi charla. Esa es la ecuación entre la frecuencia y la longitud. Y termino. Entonces, realmente, como les digo, lo que yo quiero con esta presentación es un trabajo previo al que realmente vamos a hacer. La investigación se creó fue porque los estudiantes de tecnología en electricidad, ellos no alcanzan a ver los equipos de física moderna que le permite ver espectros. Y tenemos muchísimos, como los que pueden ver acá. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque solo son cuatro horas semanales y como hacen paros, cierran, bloquean. Entonces, todo queda como teórico y no se alcanzan a verlos. Ellos no alcanzan a utilizar los equipos de la universidad. Para el estudio de espectros de emisión de gases de neón, argón, criptón y todas esas cosas. ¿Qué se ha hecho? Se han presentado los avances y resultados. Yo ya hice el artículo de lo que le acabo de presentar. Como el sistema armónico simple, sistema cuerda-masa. Y el sistema amortiguado cuerda-masa también. Y también lo presenté ahorita en el Congreso Nacional de la Enseñanza de la Física en Astronomía. Se presentó uso de los simuladores de PED y TRACKER para el estudio del movimiento oscilatorio. Y también me presenté en la semana tecnológica como el estudio de teléfono. Con el estudio, con la charla, con el curso. Estudio de la tecnología de la luz usando TRACKER, análisis de espectro. Muchísimas gracias. Bueno, mi querida doctora Gladys, muchísimas gracias por el trabajo. Me parece genial el tema. Yo trabajo, es biología, pero me parece súper aplicable a unas cuestiones de ecología que se me vienen a la mente. Muy bien, muy bien, profe. Muchas gracias. O sea que TRACKER, a ver si comprendí bien, es una especie de programa. Sí, es un software y permite facilitar la posibilidad de construir esos gráficos que dan el movimiento oscilatorio. Sí, es lo que veo. Es una cosa que me parece chévere porque normalmente a uno, como le tocaba en el pasado, ¿no? Pues con el lápiz y hacer la cosita y encontrar la recuerda. Con el papel milimetrado, el logarítmico, que eso no debería dejar de funcionar, ¿no? Para sobre todo los de física, los que son de física, aunque ahorita hay tantas herramientas tecnológicas que nos ha tocado usar por la pandemia, como son Desmos, GeoGebra, que definitivamente ya lo del papel milimetrado pasó a la historia. Sí. Pero, doctora, eso no debe, sí, como ustedes, yo estoy de acuerdo para aprender y en el proceso formativo no se le puede olvidar a uno arrancar por el papel milimetrado, pero me parece que es muy bueno, me parece que facilita las cosas, y sobre todo al verlo, creo yo, comprende uno un poco mejor esas cosas que a veces de la ciencia son tan abstractas, ¿no? Pero en biología debe ser fantástico en el sentido de que el seguir el recorrido de una molécula, como tú puedes hacer un video corto y el seguir el recorrido de un animal así, debe ser fantástico, cómo aleatoriamente se mueve y cuáles serán las posiciones recurrentes que realiza, o algo así, ¿no? Sí, sí. Y las frecuencias con que se mueve, de hecho. Eso es fantástico. Exactamente, en eso estaba pensando precisamente. Muchísimas gracias, profe Gladys. Bueno, por aquí hay preguntas. Vamos a ver si está Robinson Cruz. Dice, profesora, ¿se puede investigar fórmulas aplicadas en la reconstrucción de accidentes de tránsito? ¿Cuál es el nombre del software? Te pregunta Robinson en el chat. Antes de que la profe pueda contestarle a Robinson, si tienen más preguntas, las pueden hacer ahí en el chat, o si quieren levantar la mano, pedir y hablar con la profe, lo pueden hacer. Vamos a dar unos cinco minutos para eso. Entonces, profe, para que le contestes a Robinson la pregunta que tiene ahí en el chat. Claro que sí, lo escucho. No, está en el chat, dice... Ah, en el chat, perdón, no lo veo en el chat. Primero el nombre del software y que sí puede, digamos, con él investigar o a generar fórmulas aplicadas, por ejemplo, para reconstruir accidentes de tránsito. Listo, mira, aquí tengo, voy a presentar pantalla para, permítame un segundito, le contesto al docente, toda la pantalla, ahorita te doy el enlace, mira, es fácil de instalar, es un software libre, se puede combinar con otro software. Si estás viendo mi pantalla, ya se estoy compartiendo. ¿Cuál es el nombre del software? Este es el software tracker. Es un software libre, lo puedes utilizar online, aunque no lo recomiendo mucho porque eso tiene que tener una buena red para poder usar tracker online. Pero bueno, lo puedes también bajar, está en Windows o en estos otros sistemas, ¿cierto? Y es fácil de instalar, por acá lo traje, mi tracker instalación, si es de Windows 64, que es lo que más tiene uno, no sé, cuál tendrás tú. Y lo instalas, eso de instalar, lo es siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. No más. Hay tutoriales de inclusive, tracker es muy usado, te voy a pasar el enlace acá en la web. Se convirtió en una herramienta, por ejemplo, con lo de Pandema, porque como no teníamos laboratorios. Sí, claro. Una herramienta muy útil y con FitColorado, te voy a dar otra recomendación, usarla con este FitColor. Si no puedes hacer videos, porque la cámara tuya, el celular es regulonguis para hacer videos, tú puedes hacer con estas simulaciones de FitColorado, utilizarla también para hacer. Y funciona perfecto, mejor que si le hicieras un montaje en casa o un montaje en el laboratorio. Funciona muy bien. Qué bien, profe, qué bien, muy bien. Y puede servir para lo que menciona Robinson, para la reconstrucción de accidentes de tránsito. Es la pregunta que tiene ahí. Que si se pueden generar algunas fórmulas, digamos, el programa las pudiera generar para eso. O de pronto crees que no, que dirías. Software maneja dos cosas. Maneja movimientos, maneja movimientos, o sea, algo que esté en movimiento. Puedes usarlo para detectar el recorrido de un auto. O sea, si va con cuánta aceleración, claro que sí lo puedes usar. Pero es con movimientos o espectros. Él hace, él estudia espectros, o sea, te voy a mostrar acá ya que me permiten acá, espectros de emisión, espectros de emisión de la luz. Por ejemplo, de una bombilla de la calle o cosas así. Este tipo de imágenes, él las lee. Él puede detectar la intensidad en función de la longitud de onda. Que esa es prácticamente mi investigación. Esta, por ejemplo, es el espectro del sol. Esta que está acá. Y él detecta qué tan intensa es la luz para cada uno de estos. Y eso es importantísimo porque resulta que uno usa bombillas en la casa y no sabe cuánta luz está recibiendo. Qué tan intenso es. Si es más intenso que inclusive la luz del sol. Por ejemplo, las pantallas o bombillos, la luz que recibimos de la luz blanca, la luz azul, es más intensa que la luz del sol y puede hacernos daños al ojo. Entonces, eso es una, eso es una, eso es algo que hace Tracker. Tracker puede leer ese tipo de, de, de luz. Pues puede ver la intensidad, pero no sería, no creo, algo estático no lo hace, no lo detecta, no. O sea, previo al accidente, sí. Previo al accidente, claro que sí. Pero como él dice que se puede investigar formas aplicadas a la reconstrucción. No, no, no porque tiene que ser algo en movimiento. Algo en movimiento. No es algo estático. Digamos, ahorita que se mostraba los espectros, para estudiar fotosíntesis. Por ejemplo, nosotros en biología nos interesa mucho y la fotosíntesis es un proceso físico, químico y biológico para movimientos de ondas de la luz y para cuestiones de esas. Si tú ves un espectro, sí. Si tienes fotosistemas en los cloroplastos, para, para, de la onda corta, etcétera, eso sí podría ser, ¿sí? Solo luz. Solo luz. ¿Hay luz ahí? Porque la fotosíntesis no hay niña. Creo yo más que es la radiación, de pronto las fracciones de onda corta. Sí, del espectro de la luz del sol, sí. O, por ejemplo, cuando van a hacer una, yo he visto que hay luces específicas para, por ejemplo, el crecimiento de una planta. Sí, claro. Por ejemplo, en fisiología vegetal se hace esa práctica. Claro, o sea, en fisiología vegetal se hace esa práctica. Digamos, tú expones plantas a diferentes longitudes de onda y a ver qué resultados, ¿sí? Con cuál de esas funciona mejor el crecimiento, puede ser. O sea, que ese, esa, el obtener la ecuación y la gráfica contra que se puede, digamos, para complementar un poco. Lo del espectro, lo único que él hace es medir la intensidad de la luz en función de la longitud de onda, no más. ¿Qué tan intenso es el color? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, esto, y lo bueno es compararlo con la luz del sol. La luz del sol no es dañina para el ser humano. Pero cielo es dañina, por ejemplo, algún otro tipo de foco donde la luz azul es mucho más intensa que la luz del sol. Sí, claro, por supuesto. Pues, profe, muchísimas gracias. No sé si dentro de los asistentes a esta mesa, que están chévere, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntarle algo más a la profe? Gladys. Gracias. Gracias.